La Comunidad de la Comunidad Va a venir Jorge también. Es uno de los temas que más me gustan y tal, también son de los más cañeros. Yo no llé refugalla, que es un tema de raíz punk rock puro y duro. La letra es de Primi y de Quique Faes, a media si creo. Trata sobre los brotes del fascismo que están apareciendo últimamente. La letra es bastante clara sobre el tema. Otro de los temas que más me gustan es Tiraperro, también por la temática que nos toca muy de cerca. La letra es de Primi. En el caso de Tiraperro fue cuando los obreros de Naval Gijón, bueno los obreros, los prejubilados de Naval Gijón, se encerraron porque ellos estaban pagando la pensión de la prejubilación. Entonces bueno, con 58, 59 y 60 años tuvieron que volver a encerrarse en el astillero. Y bueno, un día que se convocó una concentración de apoyo, pues yo fui a estar allí con una amiga. Y bueno, estuvimos viendo un poco lo que había y escuchando un poco las conversaciones que tenían los obreros con los maderos, con los antidisturbios que estaban allí llegando. Un madero, policía de antidisturbios, le dijo, gritó a... Seguramente había estado ya alguna otra vez en el conflicto con Naval, con los obreros de Naval, y entonces dijo ellos, esto en castellano, ¿no? Eso no es como antes, le gritó un policía a ellos, ¿no? Diciendo, claro, que ya no llegué como cuando se encerraban 500, 600 trabajadores y armaban, quemaban Gijón y tal. Ya no había lo mismo, ya eran menos, ya están más cansados y tal y cual, ¿no? Pero el obrero respondió hasta que el cuerpo aguante. A los 35 oí un cantar que escribió Primi y va de... Cuando hubo esta manifestación para allá para Canguis de Onís, que vinieron los de... Creo que era La Falanche o... no me acuerdo, bueno, los de Blas Piñar. Y fueron a hacer una contamanifestación y al final fueron los que detuvieron y los que se comieron todo el marrón y pedían 35 años de cárcel para todos los implicados. Y nada, y una canción puro estilo de Xebra y que la letra, pues eso, fala más o menos de... Y como una letra bastante matemática, fijo a la Primi, entonces ir haciendo números al rodillo de lo que son los 35 años. Un cantar y muy prestoso. Bueno, de Prado llena uno de esos temas folixeros que tiene Xebra de vez en cuando. Fala de... un poco en nuestro ambiente masafallizo, que es el Prado de una fiesta. Nada, yo quería hablar de más que dos, es un tema maravilloso. Lo hizo Bada y, bueno, más que nada está basado en el porno, porque él está todo el día con el porno, para adelante y para atrás. No para, que si las dos manes son la caricia de estos acordes cotidianos, está obsesionado. Bueno, había que ayudarle entre todos. Que deje el porno, lo de las drogas ya lo dejó, pues ahora el porno. Y ya para ser una persona y que tire adelante con lo que tiene. Quiero ser Fierro y otro de los cantares del disco. Que lle así la letra yo todavía no la acabo de entender, van a tener que explicármela. Vien a decir que, bueno, que tú y yo somos más que dos, ¿no? Y falo un poquitín del, bueno, pues, del amor a esta tierra y del amor al país, ¿no? Y decir que un más un pueden significar más que dos, ¿no? En un momento dado, ¿no? El amor incendiario es un tema que la gente ya conoce. Y un tema bastante punk rock. Y sobre todo punk folk. Que inspirámonos bastante en lo que nos Estados Unidos se llama el paddy rock, ¿no? O gente como, pues bueno, con los que tuvimos tocando todavía a poca ya en Xixón. Como los Real Mackensys. O gente como los Young Dubliners. O como los Drapik Marfis, ¿no? Va un poquitín en esa onda. Y fala de dos personas que se conocen haciendo una barricada. Y que, pues después enamórense, ¿no? Pues va, es oye una canción de amor. Y ahora vamos, entonces, de grita. La letra L de Pablo Tesión, que es la primera vez que voy a hablar con nosotros. Y fizo la letra de grita. El gocho no es una mano con otra letra. Que hay otro tema que también os voy a hablar yo. Que L de Ramala. Pues la de grita, la música, básicamente L de sobre un riff de Sergio. Que es técnico también, miembro más del grupo. Pues trabajamos un poco ahí en el estudio. Y dimos así un aire y tal. La letra L de Pablo Tesión. Y un rollo así un poco optimista, ¿no? De un rollo de eso. Ahora va a ser tú el último que ríe y tal. Un poco un rollo cañero, pero a la vez optimista y tal. Y bueno, el tema allí un poco funky. Así un poco rollo... Yo creo que nos quedó un poco rehot. Si llegara tanto, que no sabemos. Pero bueno, que va un poco por esa onda y tal. El otro tema, Ramala. Y un tema de Bada, muy guapo. Más... Más folky. Y bueno, la letra ya dice un poco de qué va, ¿no? De todo el conflicto que hay ahora por la zona y tal. Bueno, el tema Blancos andantes es un tema con una temática sobre los... Espera, espera. Tío, espera, que yo no me algo para esto. Poneme una cámara y ya quedé. El tema Blancos andantes trata sobre la gente que entra a los foros bajo el anonimato y se permite el lujo de criticar a todo el mundo sin dar la cara. Y habla un poco de todo ese tipo de gente. Es una letra de Xune y de Quique Faes con un riff funky de Sergio. Sergio García, el técnico. En el que fuimos introduciendo batería, percusión, una base muy funky de bajo batería, etc. Y... Y la letra va otra vez. ¡Joder! Lo que quedaría por último sería Hay que poner, la letra y la música de Primi, en este caso. Y era más folky del disco. Y habla de que... Pues... De que en la vida hay que poner, dice el estribillo, ¿no? Y habla un poquitín, bueno, pues eso, de que pese a toda la que pueda estar cayendo y a todas las cosas malas que puedan estar pasando. Si somos quien a poner, a poner collones o a poner ovarios, pues vamos a tirar pa'lantre, ¿no? Como tantos pillados todos los temas, pues yo voy a hablar de los que no toco. Que son el Dinamiteru. El Dinamiteru es un reggae, que es obra de Primi. Tanto la letra como la música. Y habla un poco de los viellos paisanos que atopamos en Chigre contando historias detrás de un basubino. En ese tema metió la curdió Marga Lorences, que lideraba en Dina al Tombo. Porque parecieron que iba a quedar más afalladizo el rollo que daba el tema. De que entramos yo, Orián y yo, el brano pasado, pues estamos intentando no en remozicar ni en cambiar lo que son las partes folkies. Pero bueno, un poquitín dar la nuestra visión, ya que venimos de ese mundo. Y en determinada manera, bueno, esto no es cierto del todo, pero igual tenemos las cosas un poquitín más clares en cuanto a ese estilo. Y lo que estamos intentando es aportar nuestro punto de vista o la nuestra visión dentro de lo que es el grupo. O sea, de Xebra hay un grupo más que consolidado, con más de 20 años de trayectoria ya, con lo cual tienen las cosas ya muy clares. Pero también es verdad que de Xebra hay un grupo que en estos 20 años siempre fue evolucionando y siempre fue cambiando y siempre fue dando pasos y nunca tuvo miedo de probar cosas nuevas. Y aquí estamos yo, Orián y yo en el grupo, pues estamos intentando de ahí un poquitín intentar algamar sonoridades nuevas. Hombre, yo creo que dimos un toque un poco más folky al disco, sobre todo con el tema del buzuki y algunos bigulinos que se metieron también. Y también a la hora de hacerles melodías, pues procuros un poquitín, hacerles en base a esquemas tradicionales como el saltón, por ejemplo, que son esquemas que son muy afallizos para este tipo de bases. Entonces, bueno, yo creo que es una de las novedades buenas del disco. Quedaron fuera dos cantares en principio. El disco va a llevar 14 temes. Quedaron fuera dos cantares, un que se llama El Cantar de la Redención y otro que lle, ya cansé. ¿Por qué quedaron fuera? Bueno, pues porque no los viemos dentro de lo que lle, el conjunto general de este disco, ¿no? Más cañero, más, no sé, más positivo, más baillable también, ¿no? Y un, aunque lle era un funky, no nos acababa de encaixar muy bien, como digo, en el conjunto del disco. Y el otro, el Cantar de la Redención, porque nunca vemos muy convencidos, nunca vemos muy, bueno, muy aquello con la manera en que encaixamos la melodía y la letra dentro de la música. Entonces, preferimos dejarlo ahí un poquitín en barbecho, pues hasta que llegamos con el punto ese para que pueda entrar bien. Probablemente con el otro Cantar con Ya cansé, pues, vaiga incluyido en algún recopilatorio, en algún disco así, un poco especial, ¿no? O a lo mejor, lo que hacemos es, sencillamente, un fiertalo de Valdre a la Xenta a través de la nuestra página web, que, por cierto, va a renovarse, por fin, después del brand. Tenemos un proyecto con la Asociación Cultural Xeira, del occidente de Asturias, de publicar un CD con cuatro de los cantares que vienen en este disco, pero traducidos a la fala de aquella zona, ¿no?, al gallego asturiano. Y una idea que, bueno, la verdad que prestonos a bondo y decidimos, pues, echarla pa'lantre, ¿no?, las traducciones de las canciones facilitaronos la Xenta de Xeira, y, bueno, pues, es una experiencia bien guapa, ¿no?, y una manera de introducirnos también para aquella zona en la que tocamos muy, muy poco, muy poco, muy poco. Lo que puedo suponer el disco este, ya lo falávemos en antes, yo creo que allí a lo mejor que hiciese es un... volver a mirar a nuestros raigaños, que allí era el Pum Fol y el Ska, fundamentalmente, ha ido alguna pinceladina, pero ahí alguna pingarata de otro tipo de estilos, como pueda ser el funky o el metal, pero son cosas muy puntuales, porque mayoritariamente allí es Ska, Reggae, Pum y Folk, ¿no? Y fue un poquitín los cuatro estilos en los que nos movimos siempre, y la verdad que, hombre, estamos quedando muy contentos de cómo hoy el resultado final del disco, suena todo muy, muy compacto, yo creo que está todo mejor tocado, mejor cantado, y creo que los arreglos estamos quedando muy contentos de ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!